En algún lugar de Oaxaca existe un sitio donde la velocidad del viento es tan fuerte que fácilmente puede derribar camiones. Este sitio se llama La Ventosa, su nombre le hace honor. Imagínense, podríamos aprovechar el potencial eólico de este sitio instalando grandes aerogeneradores capaces de extraer su energía. Las encargadas de extraer la energía del viento son las aspas. Estas aspas no roban el aire de nuestras comunidades indígenas, como algunos podrían creer. Simplemente disminuyen la velocidad de viento para convertirla en energía mecánica y así poder obtener energía eléctrica con un generador. Imagínense, si el viento logra derribar camiones a ras del suelo donde la velocidad ya es más lenta por la fricción con este, ¿qué hará a grandes alturas donde normalmente se instalan estas máquinas? Las primeras máquinas que instalaron en este sitio no funcionaban como debían ser o las tenían que detener para que no se rompieran. Esto fue porque no tomaban en cuenta la dinámica del sitio a la hora de diseñar los componentes. En mi tesis, analizamos un año de mediciones de este sitio donde nos percatamos que se tienen velocidades de un huracán categoría 1 en algunos puntos del año. Con ello, y a través de ayudas matemáticas como la estadística, caracterizamos el sitio obteniendo su velocidad promedio, su dispersión, pero también nos enfocamos en estudiar la turbulencia del sitio. Si la turbulencia nos causa un gran susto dentro de un avión y el avión tiene que soportar toda esa fuerza, las aspas también tienen que soportarla. Una vez que ya conocemos toda la dinámica del sitio, procedemos a diseñar el cascarón del aspa, es decir, su forma geométrica. Para ello, utilizamos perfiles aerodinámicos. Esta misma forma que permiten que los aviones vuelen, los utilizamos para que las aspas giren. Las acomodamos a lo largo de un radio y obtenemos nuestro cascarón. Después, tenemos que decir cómo van a ser por dentro. Como nosotros, nuestros huesos, necesitamos darle una estructura al aspa para que no se rompa y pueda aguantar todas las fuerzas a las que estará expuesta. Una vez que se tiene el diseño aerodinámico y el diseño estructural, procedemos a simular el aspa en compañía con un generador eléctrico y, de acuerdo a normas internacionales, tenemos que hacerlo con un viento simulado. Este viento simulado, por lo general, no sigue la misma dinámica que el viento de Oaxaca. Cuando yo simulé el aspa con el viento de Oaxaca, ésta se dobló más de lo que debería, lo que coincidía con las principales fallas de los primeros aerogeneradores. En mi trabajo, se permite detectar los puntos débiles de las aspas para reforzarlos, sin necesidad de tener que hacer más robusta toda el aspa. Con un diseño propio para el sitio, se podría aprovechar al máximo la energía del viento en la ventosa. Gracias. 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 Gracias.